Pendientes del anticiclón, despertamos con cielos prácticamente despejados, nubosidad baja en áreas costeras y valles del este penínsular. En el sur continúa esa nubosidad de tipo medio, junto al polvo en suspensión que deja los cielos bastante calimosos en zonas de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha y también de la región de Murcia. Ojo a Canarias, que con el paso de las horas hablaremos de más nubosidad y esos chaparrones cada vez más frecuentes al norte de las islas. En el sur de Andalucía, Ceuta y Mililla, continúa el temporal de Levante, rachas que superan los 100 km hora, por ejemplo, en Tarifa, y el oleaje puntualmente intenso de más de 3 metros de altura en las costas de Melilla. En el resto, una jornada de sol a lo largo de la tarde, sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en alza. Amanecemos con valores frescos a esta hora de la mañana, rozando los 4 grados en Madrid, 2 en Valladolid, 3 en Sevilla, 6 para Palma. Bueno, rozando a las 8 menos 10 de la mañana, buena hora para iniciar el día con la información del tiempo que siempre nos viene muy bien Mercedes y más con las buenas noticias que nos traes para hoy. Días de anticiclón, de tardes primaverales, sol, temperaturas en alza, ese temporal marítimo que continúa en áreas del Estrecho, también en el sur de Andalucía y las lluvias que llegan a Canarias y seguirán en las próximas horas. Despertamos con cielos prácticamente ataspejados, casi en cualquier lugar de España, salvo esa nubosidad de tipo baja en áreas costeras, las brumas del Cantábrico, esas nieblas en el este peninsular y la nubosidad de tipo medio, que no es muy activa a esta hora de la mañana en zonas del sur, que se une a ese polvo en suspensión en regiones del interior peninsular. A esa nubosidad baja, como hemos dicho, y de tipo medio, que en regiones del sur tenemos, bueno, se le suma esa invasión de polvo sahariano, se debe prácticamente, aquí lo tienen, a una lengua de esa masa de origen africano que deja esa concentración de partículas en suspensión, prácticamente en Extremadura, Andalucía, región de Murcia, Ceuta, Melilla, en todo el mar de Alborán y de cara a las próximas horas, irán dejando esos cielos prácticamente amarillentos en puntos del interior peninsular y también llegarán hacia puntos de Baleares. En el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla, hoy lo más significativo es el temporal de Levante, que continúa arreciando, azotando en regiones tanto de Cabo de Gata, Jaén, Tarifa, donde registran ya más de 90 kilómetros hora. También tenemos las costas melillenses, ese oleaje significativo de más de 3 metros de altura. El viento de componente norte es noticia, también en las islas de mayor relieve de Canarias, donde allí la nubosidad más compacta deja ya chaparrones, más significativo en las islas más orientales. Sol en la tarde con intervalos de nubes medias y altas, sin riesgo de precipitaciones casi en cualquier lugar de España y temperaturas en alza. Amanecemos con valores fresco, esas mínimas han subido entre 2 y 3 grados, pero continúan, pues bueno, rozando esos 2 grados en Meseta Norte, rozando los 3 en Sevilla en la tarde. Esa subida será muy significativa, donde alcanzarán los 20 y 21 grados en localidades de Sevilla, de la Cuenca del Genil. Esos 19 podrían registrar en Badajoz, sobrepasando incluso los 20 grados en puntos de Extremadura. Esos 16 en regiones del interior, 19 en Ourense, 18 en Palma, 14 en el Cantábrico más oriental, y rozando los 20 grados en Gran Canaria. Mañana siguen subiendo las máximas y también lo harán las mínimas. Una jornada de cielos más despejado en zonas del centro. Los chaparrones serán cada vez más ocasionales, en Ceuta, en Melilla. Podría descargarse alguna que otra gota. En todo caso, nada significativo en puntos de Málaga. También tenemos esa nubosidad muy compacta, muy activa en el archipiélago atlántico. E irán llegando a esa nubosidad en el extremo norte, donde de cara a los jueves, ese frente dejará consigo precipitaciones, en todo caso débiles, pero en zonas de Galicia, principado de Asturias, Cantabria, País Vasco. Y no descartamos que llegue también algún que otro chubasco en el interior de Andalucía. Las nieblas a primeras horas de la mañana, el levante habrá terminado y continúa la inestabilidad en el archipiélago atlántico. Vamos con el tiempo y con la buena noticia que nos trae Mercedes, porque tenemos algo así como un apetivo de la primavera, ¿no? Martes de sol, de temperaturas en alza, suaves en la tarde, temporal de levante en el mar de Alborán, lluvias en Canarias y polvo en suspensión en el sur peninsular. A esta hora de la mañana, en la mayor parte del país, amanecemos con cielos despejados, salvo la nubosidad baja en áreas costeras, esas brumas en regiones del norte, peninsular y valles del este. Continúa el temporal marítimo en el litoral andaluz, Izaña, Barbate, Cabo de Gata, Jaén y Tarífara, aquí están ya las rachas de más de 90 kilómetros hora en las costas melillenses el oleaje supera los 3 metros de altura y lo más significativo de cara a las próximas horas y días será ese polvo en suspensión de origen sahariano, dejando los cielos más amarillentos, esas partículas en capas bajas superficiales, dejando esa turbidez propia también de este viento y de esa borrasca que se sitúa en regiones del suroeste y sur peninsular. Por lo demás, la tarde, como dijimos, será de sol, de intervalos de nubes medias y altas, sin riesgo de precipitaciones, salvo en Canarias, donde esperamos esos chaparrones cada vez más frecuentes en zonas del norte de las islas, de mayor relieve. Las máximas, como dijimos, en alza, una subida entre 2 y 3 grados a las máximas de ayer, por lo tanto, hoy alcanzaremos los 22 grados en las horas centrales del día, en localidades de la Cuenca del Genil y Valle del Guadalquivir, rozando los 16 en la franja más central peninsular, esos 14 en el Cantábrico, 18 en el sureste, esos 20 que esperamos incluso también para Málaga, y 20 en Gran Canaria. De cara a mañana, una jornada bastante similar, sin cambios significativos, continúa el temporal de Levante, el temporal marítimo, las nieblas en la mañana y las precipitaciones en Canarias. Será el jueves, cuando llegue un frente, más nubosidad en el extremo norte, dejando consigo precipitaciones en Galicia, Principado de Asturias y País Vasco.